Vamos a tener que hablar un poquito de Concord, este videojuego como servicio de Playstation que ha dado mucho de que hablar y yo os quiero comentar mi opinión sincera, lejos de fanatismos, de odio y demás sobre este título y todo lo que ha estado pasando y por qué se está hablando de este juego y no para bien precisamente. Para quien no sepa, Concord es un videojuego en el cual es un hero shooter. Básicamente son distintos héroes en modos multijugador de duelo por equipos o baja confirmada o captura de la bandera pero que cada personaje tiene sus habilidades, tiene sus poderes. Ya lo hemos visto en Overwatch, lo hemos visto en Marvel creo que va a ser uno, también en Paradins y en otros muchos juegos. Valorant también se puede considerar en parte un hero shooter. Pero bueno, esto ya olía un poco mal teniendo en cuenta que este juego, a diferencia de la mayoría que estamos ahora mismo, 2024, este juego es de pago. Y no tiene por qué ser malo como tal porque si es algo muy bueno, de hecho le ocurrió a Overwatch, que creo que ha sido el referente de los hero shooter, sobre todo porque ha sido el primero en destacar. Digamos que, si bien es cierto, no tiene por qué ser malo que sea de pago, ya teniendo unas alternativas tan buenas, gratuitas, pues lógicamente la gente se puede echar para atrás. Y sobre todo porque todo lo que se vio no daba mucha confianza. Pero bueno, al menos que tuviera un precio reducido y demás y tal cual, ¿no? La cosa es que cuando se anunció este videojuego, al menos ya los detalles como tal, se confirmó una beta anticipada. Bueno, realmente dos betas anticipadas, ¿no? La primera iba a ser la semana pasada, en el cual aquellos que reservaran el título tendrían acceso a la beta, ¿de acuerdo? Y luego una beta para todo el mundo. Recordad que este juego no solamente sale en PS5, sino también a la vez en ordenador, ¿no? Hasta aquí todo bien, bueno, ok. ¿Qué pasa? Que una semana antes de abrir esa primera beta, nos anuncian que no va a ser para aquellas personas que hayan reservado únicamente el juego. Pensando que habrá gente, no sé cuántos, pocos, imagino, que habían reservado el juego, pues a lo mejor para esta beta. Además de otras cosas. Pues no, al final anunciaron que efectivamente todos los usuarios del PlayStation Plus, que es algo un poco lógico porque este juego requiere online de PlayStation Plus, pues podían acceder a esta primera beta sin tener que reservar el título. Esto honestamente, ¿por qué fue así? Yo tengo la ligera sensación de que tuvieron unas reservas, y perdón por la expresión, de mierda. O sea, tuvieron unas reservas muy, muy bajitas. ¿De acuerdo? Pero bueno, dice, bueno, va, vamos a dar un golpe de confianza y demás, que por cierto, recalco que lo he jugado yo, así que os puedo hablar de este Concord y con mi opinión personal. Y bueno, efectivamente, pues ha habido esa primera beta solo para usuarios de PlayStation 5. Realmente no se podían saber números absolutos de esta. ¿Por qué? Porque efectivamente, pues este juego solo estuvo en PlayStation 5. Por lo tanto, esos datos solo los manejaba PlayStation. ¿Qué pasa? Que efectivamente, esta semana, ya hemos tenido una beta abierta para todo el mundo. Es decir, sin tener lo que comprar, sin tener PlayStation Plus, sin tener lo reservado, tú ya por fin tienes acceso a la beta. Bueno, está bien, va, vamos a probarlo y demás. Y muchos lo han probado, ¿de acuerdo? De hecho, aquí tenemos esta noticia, que ya está disponible. Oye, antes de nada, antes de continuar con mi opinión, si no os fiáis de lo que os voy a decir yo, jugadlo y sacad vuestras propias conclusiones, ¿vale? Bueno, gente, ¿qué ha sido el resultado? Pues esto es una gráfica solo basada en Steam. Recordad que no incluye los usuarios de PlayStation 5, pero refleja básicamente la situación de este título, ¿de acuerdo? Y es que cuando salió la beta, ayer mismo, para todo el mundo en Steam, tuvo un pico de 2.363 personas. Yo he visto gente que ha dicho que están jugando 48 o 100, no es verdad, pero sí que bien es cierto que estamos viendo que son números muy bajos, ¿vale? 2.300 personas en un juego que es juego como servicio y que ahora mismo es gratuito, pues efectivamente, pues deja mucho que desear, ¿de acuerdo? Por cierto, estoy en directo 24.7, para quien no lo sepa. Y ahora mismo está con 1.300. Y recuerdo, sin contar los usuarios de PlayStation, que ya os aviso que seguramente los usuarios de PlayStation serán mucho más bajos porque tenemos en cuenta, pues eso, ¿de acuerdo? Entonces, gente, ¿qué os cuento? Voy a daros mi opinión sincera. ¿Qué me ha parecido a mí el juego? A mí el juego, con todo el cariño... Bueno, no es cariño... Es que yo esperaba que PlayStation sacara un buen juego como servicio, ¿de acuerdo? De verdad os lo digo. ¿Por qué? Porque le hace falta. Porque a diferencia, por ejemplo, de otras competencias, como por ejemplo, Xbox, a mí Xbox me parece que hace juegos multijugador muy divertidos. Unos más, otros menos. Pero, por ejemplo, Si o Cis a mí me parece un juegazo hasta tal punto de que, bueno, ya sabéis que salió en PlayStation y sigue vendiendo como churros, ¿no? Ahí está, ¿no? Y la verdad es que a PlayStation le hace falta un muy buen juego como servicio, como es el caso de Highlight Versus 2, que os aviso, me da mucha pena que no le esté yendo tan bien porque se lo merece. Y aquí lo dije y lo he defendido siempre. En el caso de Concord os tengo que decir que es un producto muy, muy, muy pobre. Es un juego que no se siente bien a la hora de mover el jugador. Tiene distintas velocidades de movimiento cada personaje pero no se siente a gusto. Es un gameplay muy aburrido. De verdad, es muy aburrido. Hay algunas habilidades que no tienen ningún tipo de sentido. Hay héroes que claramente se nota que son mucho mejores que otros. Otros que son muy malos. Otros que son muy buenos. Por ejemplo, la pava esta tiene un arma que tiene una ballesta que solo tiene una bala y tienes que recargarle a todo el puñetero gato y no hace tampoco tanto daño. No está bien equilibrado. La temática esta porque lo llamativo de Concord es la historia. Que dentro de este juego como servicio hay una historia detrás. La historia no hay donde por donde cogerla. ¿Por qué? porque es un guardián de la galaxia. Y dentro de lo poco que nos han enseñado en esta beta pues no cumple con lo prometido. Y tengo la lejera sospecha de que PlayStation esto lo chapará muy rápidamente. De verdad. Y me jode porque de verdad le hace falta a PlayStation un producto como este en el sentido de un buen juego como servicio que pueda combatir a la competencia por ejemplo Overwatch y que también pues apoye un poquito a los estudios tipo pues ya sabéis Helldivers 2 los juegos de PlayStation Studios y demás. Eso por cierto no voy a añadir la polémica de que necesitas cuenta de PlayStation Network porque aquí lo hace todo Dios lo hace Kid Ball lo hace Ubisoft lo hace PlayStation aquí pues lógicamente es criticable pero no es por la única aquí lo han hecho muchas más. Hola Senpai. Entonces de verdad este juego a mí me parece muy pobre muy decepcionante de verdad yo fui con la expectativa de que bueno están hablando mal del juego pero no creo que sea tan malo gente no es buen juego si no me creéis probadlo y ya me decís que os ha parecido si os gusta me parece estupendo pero yo creo que viendo que hay muchas alternativas pero muchas Free to Play Hero Shooter además como por ejemplo os he dicho Paladins Overwatch o Valorant y que luego además este juego es de pago y que no cumple con esa gran calidad que tienen sus títulos es que en ningún caso lo recomendaría es que en ningún caso lo recomendaría porque para esto juegas a Overwatch para esto juegas a Valorant para esto juegas a X Defiant que también es un poco Hero Shooter o para esto juegas a Paladins ¿vale? y sobre todo también recordando de que estos juegos están en muchas plataformas más y que están mejor optimizados entonces pues bueno que queréis que os diga esta es mi opinión sincera y creo que teníamos que hablar de este juego ya un poco más después de pues bueno de mi experiencia previa que no me gustó nada ¿vale? de hecho yo grabé el vídeo que tenéis en el canal jugué un poco más y dije fuera no me obligué a jugarlo ¿vale? para a lo mejor sacar una mejor conclusión y esto o lo renuevan completamente o lo retrasan cuando digo retrasar es un año y no exagero o más o se va a pegar una hostia así que pues bueno es lo que hay espero que os haya gustado el vídeo me decís vuestra opinión y demás por cierto buen doveaje ¿vale? eso sí que tengo que decirlo muy buen doveaje y muy buena interfaz de usuario oye mira no todo es tan malo ¿no? pero en fin dejad un buen me gusta suscribiros al canal decidme vuestra opinión y nos vemos en el próximo vídeo por cierto hago 10247 que ya os lo he dicho un besito chao